Cuando es tu mano, entonces se convierte en un don que sirve para dar y glorificar tu nombre, entonces tú pones en mí lo que falta. ¿Me entiendes? Así que cada vez que me invitan a predicar, hermanos, no vean la persona, vean la palabra de Dios que se trae por medio de este humilde siervo para su iglesia y que si yo no lo hago, él puede utilizar a cualquier otro. No importa a quien sea, cuando tú te pones las manos de Dios, Dios te usa. No solamente, no para beneficiarte a ti mismo de que la gloria sea para ti, sino para que la gloria y la honra sea para quién, para Dios. Pues si comemos o bebemos o hacemos otra cosa, ¿hacernos todos para qué? Así que nadie se sienta orgulloso de trabajar por las causas de Dios y enaltecerse, porque cuando hacemos eso, entonces quedó donde caemos más de alto. Pero cuando nos humillamos, somos exaltados por Dios Todopoderoso. Amén. Decía que Dios usaba a quien quiera, hay dicho por alguien, quien le da a su gana, si no pregúntenselo a Balaam, que por medio de un burro le dieran un mensaje. Y si Dios utilizó un burro, ¿cómo no lo puede usar aquí también? Para dar un mensaje. Así que cuando Dios quiere, cuando quiere dar un mensaje, cuando Dios trae palabras, hermano, hasta por un niño lo puede hacer. Porque él le place hacerlo así. La semana, el iri me llamó hace como un mes, para decirle, Y ya, hermano, no es cosa fácil cuando uno va a hablar la palabra de Dios, tiene que hacerlo en oración, tiene que comenzar a orar, tiene que arreglar algunas cosas, porque siempre hay que arreglarme, nadie es perfecto, ofendemos, cometemos cosas que a Dios no le agradan, y hay que comenzar a arreglar algunas cosas, y poner la casa en orden, porque, porque Dios tiene que fluir en nosotros para dar un mensaje a su pueblo. Y entonces tiene que hacerlo con un corazón limpio, con Cristo y mirado delante de su presencia. Bien. Estamos, no sé, yo sé que le sucede a todos los predicadores, cuando lo invitan a predicar, ¿de qué voy a predicar? ¿De qué voy a hablar? Y comencé a buscar algunos temas, a decir, bueno, hasta aquí, y esta semana me la pasé con un tema, hermano. Un tema que hoy, sábado, lo iba a repasar. Pero un tema que Dios me dijo, ese no va. Pero, ahí está, ahí está, ahí está. No va. Porque cuando oramos, le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe. Hermano, elante de Dios, yo no quiero hacer mi voluntad, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que obre en nuestra vida, que nos conduzca. Cuando vamos a salir a la calle, ignoramos, hermano, algunas veces hacemos una lista de cosas que vamos a hacer. Mi esposa dijo, yo tenía una lista grande de cosas, mil y la más hicimos una. Porque hay, 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 hay cosas que tú propones, pero Dios que, ¿Qué te impone? Hermano, y el tema de hoy, este, es un tema que, yo estoy seguro que, que era lo que necesitaba la iglesia de David, porque el Espíritu Santo lo dijo así. No lo que yo quería venir a traer, sino lo que el Espíritu Santo quiere que tú escuches, que es la mañana. Oramos, gracias Padre, porque hemos escuchado tu voz. Y en esta aventura, de este tema, de esta mañana, pedimos que el Espíritu Santo, que sea glorificado en estos momentos. Porque se va a hablar, su palabra, y no palabra, de este servidor, en el nombre de Jesús. Amén. No sé de dónde, ya sí, ya lo sé, porque fue del Espíritu Santo. Pero, el título del tema de hoy es, de regreso al hogar. Buscando algunas cosas, pude, pude, pude trasladarme en un lugar, yo no sé cuánto, domincame aquí, ¿cuánto dominicano es aquí? Ahí, más, dos, tres, mi esposa. Ya, sí, ya se nacionalizó, ese, el puerto de aquí, pero se colocó en dominicano. Este, pero sí, estaba ligado, ¿verdad? Hermano, el Santo Domingo, cuando yo tenía, más o menos como, estamos hablando de 21 años, 21, 22 años, me tocó, porque era la única forma de yo ir a un lugar que se llama Casa de Campo, en la Romana, lo conocen, ¿verdad? Casa de Campo, en la Romana. Hermano, allí, no todo el mundo, tiene, la oportunidad, de estar en ese lugar. Si usted no tiene dinero, no puede estar allí. solamente podemos entrar si vamos a hacer algún trabajo, o personas de servicio, vamos a servir a los demás, pero, pero no es un lugar para nosotros tomarnos unas vacaciones. Déjenme decirle que ahora mismo hay una villa de esa, impresionante, yo estuve allí porque me tocó trabajar con un primo mío que es que ha construido todas esas villas, la mayoría de ellas. Allí, allí están, gente de renombre como, Michael Jordan, tiene una villa allí, este, Oscar de la Renta, Samy Sosa, gente multimillonaria, son la única persona que puede estar allí. Y a mí me tocó, porque yo trabajaba con un primo mío, me dijo, te invito para que, para que vaya a trabajar conmigo, y estuve allí. Hermano, y cuando usted entra a ese lugar, es algo, algo, algo que, que, que nunca ha pasado por tu imaginación. En un lugar, en un país que existe pobre, 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 pobreza, y en un muchacho que se escribó en Guadalajir, tirando barrios, este, casas feas, calles con muchos hoyos. Hermano, es algo que le impresiona a uno. ¿Qué es Guadalajara? ¿Qué es Guadalajara? ¿Qué es Guadalajara? ¿Puede salir algo bueno ahí? No. Eso dijeron de Jesús. Pero allí está vida, quizás tú ha tocado ir a un lugar que te impresiona, que tú dices cosas, qué cosas bellas, que tú, que tú no quieres salir de allí, te quieres quedar. Casa con, 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 con jacuzzi, en la habitación principal, con la fría, casa en un bus. Hermano, un jacuzzi de eso, porque cuesta, lo que, lo que cuesta, lo más de lo que cuesta tu casa, aquí en los Estados Unidos, un jacuzzi de 250 mil dólares, tú decís, ¿no? Sí. Y una, y, y, estar allí, te estará aportando como, como algunos mil o mil quinientos, o dos dólares de la noche, una villa de esas. ¿Usted puede dar una cosa así? es el lugar quizás perfecto, el, el, el lugar más impresionante, donde tú dices, aquí, yo voy a ser feliz, porque todo el mundo, anda buscando, ese lugar, ¿qué? Ese lugar, perfecto. cuando somos jóvenes, yo recuerdo, estaba en la Universidad Adventista, en Donado, todos los días de la mañana, yo veía, a los esposos, Smith, eran americanos, fueron a ayudar, con el asunto de la palabra de vida, y los venían a la habitación de las manos, y caminando todo, hacia el camino, y, yo voy a dar la silencia, ay, yo quiero, tener, la mujer perfecta, el lugar perfecto, y cuando yo me case, voy a ser feliz, y todo el mundo, andamos corriendo, buscando, ese lugar, perfecto, ese, 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 ese lugar, donde vamos a ser, feliz, y cantamos, hogar, de mi recuerdo, mis queridos hermanos, lo que sucede, en esta vida, es que tú eres, extranjero, tú eres un peregrino, dijo el apóstol Pablo, en este lugar, nosotros, no pertenecemos aquí, amén, y en la vida, de cada ser humano, en la vida, en la vida de cada ser humano, tiene, ese anhelo, de regreso, a ese lugar, perfecto, pero sin embargo, estamos, en el cielo, estamos, en este mundo, lleno de maldad, lleno de pecado, lleno de, 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 de dolor, de personas, a un verbo hermano, que está preso, quisiéramos sacarlo, que, el, el hermano de mi esposa, que está, quisiéramos sanarlo, quisiéramos, quisiéramos vivir, en ese lugar, donde existe, la perfección, pero estamos, en el exilio, estamos, fuera del hogar, estamos, fuera de casa, hay algunos, ejemplos, de la biblia, de personas, que tuvieron, que dejar, su hogar, paterno, e ir, a un lugar, extraño, y vivir, en el exilio, tenemos, el caso, de quien, el caso, de Abraham, estaba allí, con todos sus ganados, estaba allí, con todos sus familiares, sin embargo, el señor, le dice que, sal, sal, de tu tierra, y de lo tuyo, y de la casa, de tu padre, a un lugar, que, que yo te voy a mostrar, salió, vivió mucho tiempo, fuera, del hogar, tenemos, el caso, de Jacob, Jacob, tuvo que abandonarse, el hogar, y Jacob, anhelaba, volver, y regresar, a donde, a su casa, lamentablemente, la madre, a quien, tanto amaba, jamás que, la volvió a ver, él anhelaba, mover a su hogar, él anhelaba, estar con su madre, sin embargo, vivió, como extranjero, en tierras extrañas, y siempre anhelaba, volver a qué, al hogar, tenemos el caso, de quien más, de José, José, fue vendido, como qué, como esclavo, José, era, 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 el hijo preferido, de quién, de Jacob, era, 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 era algo que, su padre, se, lo amaba, él se sentía, bien, e inclusive, hasta, hay que tener mucho cuidado, como padre, porque no podemos tener favoritismo, eso es un error, porque nosotros, somos hijos de Dios, y no importa, lo que tú hagas, Dios te ama, y eso no tiene que ver, asunto con salvación, si tú haces, no haces la voluntad de Dios, si tú no haces, la voluntad de Dios, Dios te sigue amando, eso no es cosa, de sentirse, feliz, contento, cuidado padre, que algunas veces, hacemos diferencia, entre uno y otro, hay algunos que obedece, nosotros lo inclinamos, hacia él más, pero todos nuestros hijos, queremos llamarlo, igual, porque Dios nos ama, igual, a todos, y José, tuvo que vivir lejos del hogar, pero José, añoraba, por ver y regresar, junto con quien, con su padre, pero vivió allí, como esclavo, y hablar de Jesús, Jesús tuvo que dejar un día, su hogar, y venir a este mundo, y vivir también aquí, como extranjero, en el exilio, ¿sabe por qué? Porque te ama, porque quiere salvarte, hay un anhelo, en cada ser humano, de bienestar, hay un anhelo, de cada ser humano, de encontrar, ese lugar, de perfección, hay un anhelo, en cada ser humano, de ser feliz, ¿sabe por qué? ¿sabe por qué? En el Génesis, encontramos, que una vez, tú y yo, éramos, ¿qué? Verdaderamente, ¿qué? Felices, de que estábamos en el lugar, ¿qué? En el lugar, perfecto, porque dice que, toda la cosa, que Dios creó, ¿era qué? Era bueno, no bueno, no bueno, no se conforma con eso, el escritor, y dice, era bueno, en tal manera, y Adán y Eva, un día, desobedecieron a Dios, y perdieron, ese lugar, ¿de qué? De perfección, y ese anhelo, que hay en nosotros, de poder buscar, ese lugar seguro, ese lugar, ese lugar perfecto, ese lugar de felicidad, déjame decirte, está escrito, en tu ADN, en el ser tuyo, hay escrito, que tú, un día, perteneciste, a un lugar, perfecto, a un, a un lugar, feliz, a un lugar, donde tú, lo tenía que, todo, pero un día, con el dolor, de su corazón, Dios tuvo que sacar, a Adán y Eva, del jardín del Jebe, dice la palabra de Dios, en el capítulo 3, versículo 17, algo así, dice la palabra de Dios, que, fueron sacados, Dios los sacó, del jardín del Ede, y puso dos querubines, y puso una espada, que se movía, para que ellos, no entraran, de nuevo, y comieran, del árbol de la vida, y el pecado, sea eterno, hermano, yo quiero, que tú te pongas, en este cuadro, ese cuadro, cuando de ahí afuera, se podía ver, la entrada, al jardín del Ede, y aquí afuera, comenzar, comenzaron las hojas, a caer, el fruto, comenzó, a salir, a una cosita, que se llama, como gusano, y cuando, y cuando veía, cada cosa, que ellos veían, les recordaba, que, les recordaba, que, les recordaba, su, hogar, donde ellos estaban, no, no, no pertenecían, ellos querían estar allí, yo no sé cuánto, de aquí, quizá a nadie, ha perdido, en su vida, un ser querido, o, se ha perdido, en la casa, que es común, ahora, la casa, de tus sueños, con cuento dolor, tú puedes recordar, tú anhelas, tener, aquellas cosas, Adán y Eva, experimentaron por primera vez, lo que era el dolor, Adán y Eva, experimentaron, por primera vez, lo que es perder, un ser querido, cuando su, el hermano, el hijo de ellos, el hermano, de, de Abel, Caín, tomó un palo, y mató a quien, a su hermano, hermano, nosotros no nacimos, para, 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 para ver, tantas cosas, que se están viendo, hoy en día, como, 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 como hijo, matan a su padre, como padre, abandonan, y tiran en la basura, a un hijo, si nos ponemos, a ver, la noticia, si nos ponemos, a ver, las cosas, que están sucediendo, hermano, son, son triste, y dolorosa, y te duelen, ¿saben por qué? Porque, tú no naciste, para vivir, en este mundo, tú naciste, para estar, con Cristo Jesús, tú naciste, para ser restaurado, de nuevo, a imagen, y semejanza, de Dios, un día, José, José no, el hijo pródigo, tuvo que abandonar, el hogar, buscando, buscando la felicidad, que, que todo el mundo, genéticamente, tiene, tiene, en su ser, de buscar, de buscar el lugar, perfecto, de buscar, de buscar la felicidad, de poder buscar el gozo, la alegría, el placer, ¿para qué? Para sentirse bien, para sentirse bien, José, el hijo pródigo, abandonó, y le dijo a su padre, dame lo que me pertenece, que él le pertenecía, si él no se había muerto, no le pertenecía a nada, pero, pero, el padre, está representando, representado por quién, por Dios, y hay personas, que dicen, mi vida es mía, y yo hago con ella, lo que me darán, mentira, esa vida no es tuya, te la dio Dios, está prestado allí, pero, sin embargo, el hijo pródigo, toma, lo que no es, de lo recto, a lo que todavía, no le pertenecía, y se va, oh hermano, cuánto de nosotros, nos hemos alejado, de Dios, cuánto algunas veces, los placeres, de este mundo, la gloria, de este mundo, nos alejan, de Dios, buscando, ese sentido, de bienestar, pero lo buscamos, por qué, por camino, equivocado, joven, que está aquí, en esta mañana, solamente, hay un camino, de regreso, a lo largo, salvo 119, 105, dice, lámpara, esa es mi pie, palabra, y lumbrera, a mi camino, si tú quieres, la verdadera felicidad, aquí está, si tú quieres, encontrar el camino, de regreso al hogar, aquí está, José quería, buscarlo por camino, el hijo pródigo, lo quería buscar, por camino, es equivocado, y se fue, y gastó, todo lo que, todo lo que, todo lo que, le dio a su padre, y allí tenía amigos, porque ese es el mundo, ese es el mundo, que te espera, si tú sales, de los caminos de Dios, que mientras tú tienes algo, tú eres el mejor, el mejor amigo, ese es mi mejor amigo, pero cuando tú no tienes nada, las cosas se complican, y así salió, el hijo pródigo, jugando, ese sentido, de bienestar, de placer, de felicidad, y ese es el camino, que te presenta, el enemigo, hoy a ti joven, y miembro, de la iglesia, de Leyla, y te pone cosas bonitas, allá afuera, porque la televisión, el cine, Hollywood, se ha encargado, de enseñarte, un camino, que no es correcto, un camino, que no es, el verdadero camino, que te lleva, al gozo, y a la felicidad, y al lugar perfecto, y allí te presenta, se le presentan, los anuncios, principalmente, de licor, de cerveza, te presentan, a la mujer perfecta, con los dientes perfectos, con el cuerpo perfecto, y todo el mundo, quiere ir a buscar, eso porque cree, que a través, de la cerveza corona, se puede ir, a esa mujer, y tener la mujer perfecta, y cuando mira para el lado, y mira a su esposa, dice, ay no, que gorde está, pero eso, lo que el camino, que el diablo, te lleva, y te está presentando, hoy en día, están entendiendo, hermano, la idea, de los temerados, y eso fue, la idea, que le presentó, el enemigo, también, al hijo pródigo, mentira del diablo, lo que te quiere ver, hundido, la droga, lo que te quiere ver, hundido, allí en un hospital, por toda la clase, de porquería, que tú comes, y allí, te tienen que cortar, los intestinos, pero si tú, te guías, por el camino correcto, por la palabra de Dios, San Juan 3, amado, yo deseo, que tú seas, que, prosperado, en todas las cosas, a la barra, y felicitados, en nombre de Dios, yo siempre recuerdo, a mi papá, allí, en esa montaña, que todavía, es solitaria, allá, donde nació, la primera, hermana mía, la mayor, mi esposa, sabe donde es, si no, hubiese llegado, la palabra de Dios, a ese lugar, que sería, de mí, que hubiese, sido de él, que hubiese, sido de mis hermanos, un hombre, mujeriego, borrachón, en la trampa, del enemigo, fiestero, fumador, pero llegó, la luz, del evangelio, y la luz, del evangelio, nos trae, aunque todavía, no hemos llegado, a la patria, se le trae, nos trae, gozo, y felicidad, amén, amén, por eso, tú no eres, tan triste, hermano, vamos a tener, nuestra cosita, nuestra aflicción, pero confiar, dice él, yo he vencido, y como yo he vencido, tú puedes vencer, tranquilo, vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, vamos a tener enfermos, vamos a tener gente, en la cárcel, hermano, eso que no te quite, el sueño, la palabra de Dios, dice, en paz, me acostaré, y así mismo, dormiré, porque solamente, en ti, he confiado, confía en Dios, el que sale, más beneficioso, del tema, soy yo, lo estudié en casa, y ahora, lo estoy empatiendo, dos veces, bendecido, y me va a ser mal, cuando tengo problemas, cuando tengo dificultades, hermano, yo no sé si, eso, eso, eso me da orgullo, pero mi reto, lo peleo con Dios, yo no tengo que ir, tardando al hermano, y dice, está llevándole más problemas, hermano, y ahora, y está pasando, estas cosas, y mire, que le hicieron, y ahora me salió, una cosita aquí, mire, que dice, que va a ser cáncer, yo me voy a morir, hermano, voy a morir, voy a morir, hermano, perder su pleito, con Dios, amén, amén, cayéndole, añadiendole más problemas, hermano, entienden lo que le haremos decir, porque eso lo vamos a tener, vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, y algunas veces nos preguntamos, ¿qué yo hice hoy? ¿Para que tú me ames así? Porque el enemigo no quiere que tú seas feliz, cualquier cosa, hermano, que te suceda, échale la culpa al diablo, ese tiene culpa, ese fue el que trajo el dolor, ese fue el que trajo el pecado, ese fue el que trajo las enfermedades, ese fue el que trajo el egoísmo, el orgullo, pero hay un camino, que te lleva a la felicidad, es el camino, que Cristo Jesús vino y trazó aquí, y está en su palabra, y hoy tú y yo podemos, por lo menos, gozar, aunque no de implenitud, ir gozando parte del cielo, en esta tierra, amén, y después de haber gastado, todo lo que tenía, y los amigos que eran amigos, y que estaban allí, y que tú eres mejor, con lo que no daba, y tuvo que ir allí a cuidar, pero, y cuando decir, no, 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 acercarse a donde estaban los cerdos, mire, tenía que decir eso, es una cosa cerdos, es una cosa grande, es inundicia, es inundicia, y es verdad, es inundicia, es inundicia, en mi casa, al lado de mi casa, había uno, uno, uno cerdos, habían dos, oye, pero eso ojeía, como cosa no, eso inundaba, que yo tenía que cerrar la puerta, y por más agua, que le echaban a esa cocina, cuando yo, no, 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 yo, 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 si lo ponían en una cosa, en una cosa seca, estaban gritando, pero si lo ponían en uno de azales, en un fango, mientras más festoso, mejor, ahí está, el diablo uno puede tener, dormir en el fango del pecado, tenemos que salir de allí, tenemos que salir de allí, el pecado no puede ser parte de nosotros, es verdad que, que el pecado no ha conseguido nuestra madre, pero cuando nosotros clamamos a Dios, cuando nosotros buscamos una relación estrecha con Dios, cuando nosotros oramos a Dios, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, Dios nos saca de ese fango, del pecado, dice la palabra de Dios, que Él, volviendo en sí, porque solamente cuando tú estás loco, aunque los de allá afuera dicen que nosotros estamos locos, y aunque la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es locura, para aquellos que, que se pierden, ellos dicen que estamos locos, pero los que están locos son ellos, ¿te gustó eso? ¿verdad? Hasta él, él no es bien, ¿verdad? ¿verdad? Hermano, el pecado enloquece al ser humano, te hace ver las cosas como no son, no te hacen ver la, la luz que está al final del túnel, solamente quiere, yo quiero, Dios quiere que tú puedas regresar al hogar, hay un camino verdadero, el apóstol Pablo lo encontró, después de estar persiguiendo a los seguidores de Jesús, hoy Jesús se le presenta, camino a Damasco, y los planes que él llevaba, fueron cambiados, por el Dios Todopoderoso, Dios quiere cambiarte, Dios quiere que tomes el camino correcto, de regreso a la tarde, pongamos nuestra confianza, verdaderamente, en el Dios, que todos, amén, como apóstol Pablo le dijo, todos, los pueblos, el Cristo, no es fácil, la gente se burla de ti, en el colegio se burlan de ti, tú eres la burla de los demás, pero hay un himno que dice, si sufrimos aquí, en la paz, Cristo Jesús viene, quisiera terminar, hermano, con él, con lo que fue la lectura bíblica, en la totalísima, el capítulo 6, el versículo, del 1 al 4, ¿qué dice aquí? ¿y ríos? ¿y ríos? ¿y ríos? ¿y ríos? ¿y ríos? ¿y ríos? hermano, el apóstol Juan se le dio el privilé, el apóstol Juan se le dio el oso, que puede haber, que puede haberlo echado en una, que es un caldero, dice, de aceite, ¿sí? y el Señor, verlo protegido de allí, y allí solidario, en la isla del Padre, ¿el vio qué? ¿el vio el cielo? y no hay cosa más maravillosa, no hay experiencia más maravillosa, que poder ver, no solamente las cosas que hay allí, sino ver la gloria de Dios, Amén. 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 Y vi un cielo nuevo, y una aquí, que está en la tierra, hermano, tú naciste para vivir en esa tierra, lo sabía, tú eres de allí, estamos errantes aquí, pero nosotros pertenecemos allí porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mal ya que ya no es y yo Juan y la santa ciudad Jerusalén nueva que descendía del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido y oí una gran voz del cielo que decía he aquí el tabernáculo de quien? de Dios lo más grande no será la cosa que hay allí para ti lo más grandioso para el ser humano es poder ver la gloria de Dios que tu puedas ver a Jesús el rostro más impresionante que hay en todo el universo que gozo habrá cuando nosotros podamos ver el rostro de Jesús transformado en gloria con majestad con poder viniendo a buscarte a ti a buscarte a mi amigo y oí una gran voz del cielo que decía que aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con nosotros morará con nosotros y ellos que serán su pueblo serán su pueblo y el mismo Dios serán para aquellos que sufren para aquellos que lloran ser queridos que se moran en gloria de Dios y toda la lágrima de los hombres ya no va a haber quemado porque las cosas han pasado te gustaría estar en ese lugar sinceramente te gustaría amén yo quiero no ponte ser fiel a Dios no ponte ser amigo de Dios que ninguna cosa de este mundo ninguna gloria de este mundo quiten tu atención de las cosas que Dios tiene preparado para cada uno de sus hijos amén te digo con esta historia que me viene hacia la mente pero que tiene un gran mensaje había un misionero que se fue a a África como uno de los primeros misioneros de allí en África se fue con toda su familia su mujer y sus dos hijos se fue a llevar este evangelio se fue a llevar la luz del evangelio a ese lugar pero uno dos o tres años se fue enfermo de la área y murió con cuanto dolor pudo aquel misionero que podía decirle a Dios decir bueno dejé dejé los Estados Unidos me vine para acá pero él no discutió aquí me necesita aquí se necesita predicar el evangelio unos años después murió uno de los hijos y después de diez años de servicio por allá por África murió el segundo hijo ya un poco anciano ya un poco desgastado en la obra es verdad que muchos conocieron de la palabra de Dios pero había perdido que los seres más queridos como lo tienen que su familia dice que tomó una embarcación que venía del África hacia los Estados Unidos sin saber que en esa embarcación venía el presidente que había estado de cacería de vacaciones por allá y se fue de cacería en África y allí solo en una habitación dice decía él vos y mis hermanos me vinieran por lo menos tendré la oportunidad de ver a mis hermanos recibirme en el puerto y después de haber perdido mi familia todavía me queda una familia que es la familia de Dios cuando hay esta historia me conmovió mucho y por eso se la estoy contando a ustedes este hombre ya de regreso a su país de regreso a lo que era su hogar dice que allí había una comitiva y había una gran multitud dice que se sintió contento porque creía que era que lo venía a recibir todavía no se había percatado que el presidente Rubén venía en el banco y dice que allí con los himnos con cañonazos con gran despliegue de fuegos artificiales recibieron al presidente Rubén salió todo el mundo se fue dice que aquel misionero bajó la escalinata solo nadie había venido a recibir después después de ver después puedes tú ver ese cuadro con lo poco de dinero dice que buscó un hotelcito ahí de los más baratos que había cerca del pueblo se quedó allí entró a su habitación y comenzó a llorar y allí junto a la cama hablando con Dios le contaba todo lo que había hecho por su hogar cómo había ido allá cómo había perdido su familia y al llegar a lo que era de regreso al hogar estaba con un solo solo es la historia que en su lágrima y en su don sintió que alguien le puso la mano a su hombro te digo hijo es que tú no has llegado al verdadero hogar tu verdadero hogar está en el cielo tu verdadero hogar en esta tierra nueva tú no perteneces a este mundo de pecado tú perteneces adiós todo que nadie te haga apartar de amor amén 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 amén